El escritor Pedro Ruimán Brito Brito nos presenta un lugar donde se plantean, analizan y comparten las principales problemáticas existentes para el uso clínico de los diagnósticos enfermeros, proponiendo posibles soluciones. La orientación es clara. Encontrar la utilidad clínica de los lenguajes estandarizados de cuidados y posibilitar su implementación profesional, mostrando soluciones plausibles y experiencias previas con resultados positivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!